Este mes en PC World, ¿Réflex o Compacta? PC World le ofrece una completa comparativa de 12 modelos de cámaras entre reflex y compactas. Sometemos a las cámaras a diversas pruebas para ver qué modelos son mejores y explicamos el porqué. Pero además le mostramos cómo incluir esas imágenes en sus presentaciones con diversas alternativas al tradicional PowerPoint. Todo un reportaje donde analizamos los pros y los contras de estas aplicaciones alojadas en la nube. Nos adentramos en Bing, el nuevo buscador de Microsoft, y en las nuevas utilidades de Google y explicamos en un reportaje si podemos confiar o no en la seguridad de las redes inalámbricas. ¿Qué son los smartbooks? Todo sobre el nuevo iPhone 3GS, análisis de las últimas tarjetas gráficas que han llegado al mercado, el futuro de los antivirus, ventajas de los cartuchos compatibles... Todo esto y mucho más en el próximo número de PC World, ya en Cipio Expo y en Timmy.